¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que me tienes intrigada? Primero de todo, prométeme que no te lo vas a decir a Naiden. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Una cosa muy seria. Me está asustando. Es que tengo mucho miedo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no me duele nada. Anda, cha. ¿Cómo va a ser eso posible? Que no me duele nada desde hace dos semanas, angustia. Pero vamos a ver, vamos a ver. Mira, tú sabes que yo siempre sigo de tener dolor de espalda, de que se me para el corazón en vez en cuando. Sí, lo sé yo. Pues por eso, piénsalo. ¿Alguna molestia de verdad tienes últimamente? Que no. ¿De estómago, de cabeza, la almohada, nada? No me duele ni la regla. ¿Has ido al médico? Nada, no, no voy a ir. ¿Al médico hay que ir? Claro, con lo que a mí me gusta. ¿Qué te ha dicho? Que qué me ha dicho. ¿Qué qué me ha dicho? Me ha dicho que respire. A ver si te va a ahogar. Esto digo yo. Y además, que estoy angustia perdida. Porque dice el médico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que estoy en mi mejor momento. Bueno, ya está, ya está, ya está. Se te va a pasar. Cuando me lo te lo esperes, se te va a pasar. Ay. Ay. Ay, chiquilla. ¿No te ha recitado nada? Me ha dicho que haga yoga y meditación. Antacha, tómate un tranqui más, sí. Dame dos. Venga. ¿Tú quieres un lesatín? Venga, sí, dame uno. Momento. ¿Pero tú estás nerviosa? No, pero por si acaso. Claro. Eja. Y ahora voy a ir a por dos cervecitas. Que no nos vamos a tomar esto a palos, hijo. Venga. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetea la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Olé. Qué arte tiene angustia. Sí, tienes razón. Venga, vamos a venir ya. Por la seguridad social. Ay, qué gusto. Vamos a cambiar de tema. ¿Sabes quién parió ya? La niña del socorrito. Claro, si estuve yo en el hospital. Ay. Qué cosa más bonita. Sí. Bueno, ya le di la enhorabuena. Le dije, Eja, ya parió. Ya tiene una preocupación más. Qué bonito. A mí me dejó un poco intranquila. ¿Por qué? Porque le dije, Bueno, ahora por el segundo, ¿no, niña? Me dijo que no. Que solamente quería tener uno. ¿Tú te crees que eso es normal? Eso que va a ser normal. Ah, ya se lo dije. Vamos a decir ya. Piensa con la cabeza. Haz mejor que tengas dos. Por si acaso a uno le pasara algo, tengas otro de repuesto. Ah, no. Es de lógica. Eso así. Ah, ¿entonces viste la solía del socorrito? Sí, sí que la vi. Lo que pasa es que tuve que fingir que me encontraba mal. Porque si no, no tenía tema de conversación. ¿Tú me entiendes? Sí. Ellas estaban ahí sacando sus recetas, sus pastillas, que si la roja, que si la amarilla. Bueno, bueno. Angustia. Es muy duro vivir con esta ausencia de dolor. Bueno, ya está, ya está. Mira, te voy a contar una cosa para que te distraiga. Mira. Venga. ¿Tú sabes la mano del Antonio? Que no la encontramos el otro día que estaba enfrente de nuestro en la pescadería. Cuando fuimos a buscar a la quequilla. Ah, sí. Esperanza. Pues se ha muerto. Hoy. Qué lástima. Con lo buena persona que era. Y limpia. Menos más que estás aquí, angustia. Para entretenerme. Ya está. Venga. Pues yo cuando me muera, quiero... ¿Tú qué quieres? Quiero que me pongáis una corona. Espérate que lo voy a apuntar. De claveles. Espérate. Sí. ¿Qué color? Blanco. No. Rojo. Venga. No. De los dos. Eh. Con un cartel lo alto que ponga. Vivió con dolor y sufrimiento. Frimiento. Frimiento. Lo ha puesto, ¿no? Para que se entere la gente. ¿De quién ha sido la remedio? Que parece que se le está olvidando últimamente. Qué bonito. Qué bonito. Ay. Ya me lo estoy imaginando. Ay. ¿Qué pasa? Angustia. Que creo que me estoy mareando. ¿No ves? Te lo he dicho. Ay, que tenés fe. Venga. Vamos a celebrarlo. Tomándonos nois vitremines. Olé. ¿Qué pasa? Tomándonos nois vitremines. Tomándonos nois vitremines. Angustia. 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 ¿Qué pasa? Dame otra. Que estoy rara. Aplausos.